Sobre Eros es el título de la conferencia que el filósofo coreano afincado en Alemania Byung-Chul Han pronunció en abril de 2023 en la ciudad portuguesa de Oporto e integra el primer volumen de conferencias del autor publicado en 2024 bajo el título La tonalidad del pensamiento. Han dice que si alguien le pidiera resumir su pensamiento filosófico en una sola frase respondería lo siguiente, el otro desaparece. Y de eso se trata su conferencia sobre Eros, o en todo caso sobre la falta de Eros, la desaparición del otro. Si bien en la pandemia se hizo desaparecer al otro, evitando todo contacto físico con el otro como si fuera algo sucio, ya previamente vivíamos en una sociedad sin contacto físico. Lo único que hizo la pandemia fue agudizar este fenómeno de aislamiento social. El contacto corporal es sumamente importante para la cohesión de una comunidad. Como símbolo de esto es el apretón de manos que es lo que sella la confianza. Cuando nos tocamos secretamos una hormona llamada oxitocina, también conocida como hormona del amor. La oxitocina construye confianza y refuerza los vínculos y la cohesión social. Al menos en los países occidentales desarrollados el nivel de esta hormona parece disminuir. La falta de contacto físico genera estrés y ansiedad y nos deprime. Hemos perdido la capacidad de tocar al otro. Y esto es un hecho dramático. La mano que toca al otro es sanadora, alivia. El contacto físico con el otro tiene un poder curativo. Pero en la sociedad occidental impera una epidemia de dolores crónicos. A todos nos duele algo. Todo el mundo, de alguna manera, padece un dolor. Desde el punto de vista filosófico quizás se deba a que hemos dejado de tocarnos. En este mundo actual, dominado por la hiperconexión de los medios digitales, o quizás debido a ello, nuestra realidad es pobre en contacto. La comunicación digital es una comunicación sin contacto físico, sin mirada ni cuerpo. Los medios digitales dan lugar a una comunicación sin presencia. Cada vez más nos encontramos atrapados en nuestro propio ego. Franz Kafka consideraba a comienzos del siglo XX que escribir cartas es comunicarse con fantasmas, con el fantasma del receptor y con el propio. Decía Kafka que los besos escritos en una carta no llegan nunca a destino porque los fantasmas los atrapan en el camino. Con el tiempo los fantasmas de Kafka han inventado internet, el smartphone, twitter, facebook y whatsapp. Estamos en presencia de una comunicación espectral, sin presencia, una comunicación fantasmal que nos deprime. La comunicación por zoom disparada durante la pandemia nos obliga a contemplar nuestro propio rostro en el espejo digital. Un espejo dismórfico que nos genera una tensión desmesurada a los defectos de nuestro cuerpo, intensificando nuestra obsesión por la optimización que ya nos antormentaba antes. Nuestra relación con el mundo nace cuando ocupamos ese mundo con energías libidinosas, pero hoy eso no está sucediendo. Estamos presenciando un bloqueo en las energías libidinosas porque en lugar de fluir hacia el mundo, retornan hacia el yo. Ese retorno de la energía libidinosa aumenta nuestra ansiedad y depresión. Sin vínculo con los objetos, el yo regresa hacia sí mismo. Esta energía que revierte hacia el yo genera una carencia de mundo y la pobreza de mundo nos deprime. Nuestro contacto permanente con la pantalla del smartphone condiciona nuestra relación con el mundo y con los otros. Cuando detecto que me gustan contenidos, siento que tengo el mundo entre mis manos. Como si el mundo se dirigiera solo a mí, acrecentando mi egocentrismo. Al teclear someto al mundo a mis necesidades, en su apariencia digital siento que el mundo se encuentra totalmente disponible. Mi dedo índice convierte a todo en consumible y disponible. Todo lo que toca adquiere la forma de producto, sean cosas o sean personas, como en las citas de aplicación que degradan al otro a mero objeto sexual, y en esa acción le arrebata al otro su otredad. La digitalización conduce a la desaparición del otro de manera inevitable. Intentamos disponer del otro y en ese afán por disponer del otro, lo destruimos. Los medios digitales no nos aportan más cercanía, sino sólo una ausencia de distancia, que no es lo mismo. Es un error creer que la cercanía es ausencia de distancia. La negatividad de la cercanía se expresa en la lejanía. Cercanía y lejanía mantienen una relación dialéctica. Se condicionan y refuerzan mutuamente. Por esa razón, la ausencia de distancia elimina la lejanía. Pero la ausencia de distancia con el otro que propone la pantalla, al mismo tiempo, elimina la cercanía y hace desaparecer al otro. La cercanía sin lejanía es la ausencia de distancia, que degrada al otro hasta convertirlo en un objeto consumible. Sin la lejanía, desaparece en el otro y el deseo hacia el otro. Desaparece el eros. Esta paradoja del eros se refleja en un verso de Paul Celan. Estás tan cerca que parece que no estás aquí. Desde que existe el smartphone nos miramos cada vez menos a los ojos y la mirada es el otro. Mediante la mirada se construye confianza. La ausencia de mirada altera la relación con el otro. Sin mirada es imposible generar empatía. Vivimos en una sociedad sin empatía. Desapareciendo la mirada desaparece la caja de resonancia y cuando se pierde la resonancia con el mundo y con el otro, la depresión acecha. Sin resonancia nos quedamos atrapados en nosotros mismos. Prisioneros de nosotros mismos. La falta de resonancia deprime. La sociedad del rendimiento está dominada por el verbo nodal poder y el eros es precisamente una relación con el otro que se ubica más allá del rendimiento. No poder, poder, es el verbo nodal del eros. Dice Emanuel Levinas, el filósofo por autonomacia del otro, que si fuese posible conocer al otro, poseerlo, aprenderlo, entonces ya no sería otro, porque poseer, conocer y aprender son sinónimos del poder. El amor actualmente se positiviza como sexualidad, algo que también se encuentra sometido al dictado del rendimiento. El sexo es rendimiento. Si se percibe al otro solo como objeto sexual, se deteriora la distancia primigenia entre el yo y el otro que evita la cosificación. La transformación del otro en un objeto, en un ello que deja de ser tú, hace imposible entablar con él una relación. Hoy el amor se positiviza como una forma de placer. Ante todo debe producir sentimientos agradables. Un amor exento de la negatividad de la herida y el dolor. Pero el amor consta precisamente de la negatividad del dolor. El amor no depende de nuestra iniciativa, nos toma por sorpresa y nos hiere. El amor requiere de la herida. La sociedad del rendimiento, dominada por el verbo poder, no puede acceder al amor en calidad de herida y pasión. En su raíz indoeuropea, la palabra libertad y la palabra amigo tienen la misma raíz. Free. Porque en esencia la libertad se trata de un concepto relacional. Por eso el aislamiento al que nos somete el régimen neoliberal no nos hace libres de verdad, porque nos priva del otro. Una relación intensa requiere de otro que escape a mi disponibilidad, a mi control. Sólo la indisponibilidad del otro permite la cercanía. El filósofo Martin Buber escribió, Quien dice tú no tiene algo, no tiene nada, pero tiene una relación. En las últimas décadas se habla del fin del amor. Se asegura que el amor está agonizando por culpa de una infinita libertad de elección personal y la multiplicidad de opciones para relacionarnos. Pero esta tesis pasa por alto algo que está ocurriendo y que deteriora al amor más que la libertad sin límites o las infinitas posibilidades de elección. Lo que conduce al fin del amor es la desaparición del otro acompañada de un creciente narcisismo. En una sociedad cada vez más narcisista, la divido se invierte sólo en la propia subjetividad, nunca en el otro, motivando la desaparición del otro, que es un síntoma patológico del presente. El sujeto narcisista que abandona al otro se convierte en un sujeto narcisista deprimido. El eros y la depresión se oponen, porque el eros debe dirigirse al otro en un sentido enérgico, donde no hay lugar para el régimen del yo. El eros saca de sí mismo al sujeto deprimido y lo arrastra hacia el otro. La depresión, en cambio, lo precipita hacia sí mismo. En cambio, todos queremos ser auténticos. Y en un efecto paradójico en este mundo de la autenticidad, todos somos iguales, es decir, clones. Somos clones queriendo ser auténticos. Vivimos en medio de esta paradoja. En el infierno del igual en el que vivimos no existe una experiencia erótica, dado que esta requiere de la exterioridad del otro. Sólo el eros permite experimentar al otro en su otredad y sacar al sí mismo de su infierno narcisista.